Tribuna casi colmada. Este es el ingreso de los equipos. El equipo de Newells, que formó con Scoponi, Basualdo, Taylor, Pautazo, que reaparecía Isiale, Liop, Martino y Ciraolo en el medio campo, y en el ataque De Sotti, Biglione y Sen. El banco de suplentes, integrado por Toñarelli, Giovanoli, Bianco, Rossi y Cotzoni. Y esto no hace falta decirlo, se nota enseguida, ¿no? ¿Quién aparece? Boca. Todos los papelitos. Y Boca que formó Congati, Abramovich, Higuaín, Pasucci, Rabina, Melgar, Krasovsky, Stafusa, Graciani, Rinaldi Torres, Valerio, Dinatales, Sánchez, Distra y Escalice en el banco de suplentes. ¡Gracias! Boca y Newells han quedado los últimos dos equipos. Mueve Boca, que forma Congati, Abramovich, Higuaín, Pasucci, Rabina, Melgar, Krasovsky, Stafusa, Graciani, Rinaldi Torres. Por su parte, Newellsolvois, que allí despeja por parte de Taylor, lo hace con Escoponi, Basualdo, Taylor, Pautazo, Siale, Liop, Martino, Ciraolo, De Sotti, que avanzaba, Viglione y Zen. Allí está tratando de avanzar, Torres se la llevó bien, ¿eh? Muy bien, Torres. Desborda, salió Pautazo. Sigue Torres, salva Taylor. Tiro de esquina, primera situación de riesgo en el partido. Un riesgo real. Se escucha la hinchada de Boca, alentando ahora. Varios van a buscar el cabezazo. ¿En quién pegó? A ver. Sí, en el defensor. Otra vez se prepara Graciani desde la izquierda, con pierna derecha. Está buscando posiciones Higuaín. También Pasucci, también Krasovsky. Muy bajo. Rabina le pegó. Y fíjese ustedes cómo salió, en última instancia, para despejar el defensor de Newells. Abramovich atrás con Gatti. Bueno, atención, atención. Parece haber caído un proyectil que ha derribado al director técnico de Newells. Final de este triste episodio, con Solari en los vestuarios. Envía Martino. Falla, atención, Higuaín. Quedó Desotti habilitado, Desotti. Dos que no pueden rematar. Barriob, desviado. La situación más propicia que tuvo Newells. Detiene el juego. El árbitro, porque el juez de línea estaba levantando su banderina amarillo, casi con desesperación, para advertirlo de algo. Un problema entre dos jugadores, mientras se queja Higuaín, como diciendo que estábamos en pleno ataque. Cómo frena la jugada. A ver qué hace el árbitro ahora. Va a tener que tomar un pique. Con todo lo que cuesta encontrar claridad. Aquí está ya el pique reglamentario que ha terminado con una infracción a favor de Newells Old Boys. El tiro libre, pautazo. En momentos en que el árbitro del cotejo anuncia al fin la finalización de este mal primer tiempo, cero a cero, Boca Newells. A las órdenes de Jorge Romero, mueve. Newells Old Boys, Billione, Siraolo, Desotti, y hay un cambio. En Boca Juniors ha ingresado, con el número 15, Diskra, en reemplazo del número 10, Rinaldi. Es el único cambio. Trata de accionar a Newells en ataque. Taylor. Que bien robó la pelota a Boca. Atención, Diskra se va con ella. Sigue Diskra. Buena acción en la primera. Toca desde atrás la pelota el hombre de Newells. No hubo infracción. Siraolo marcó para Martino. Otra vez sale jugando Krasovsky con Melgar, Melgar. Graziani. Arranca por derecha ahora. Graziani. Rebalón de Abramovich. Aprovecha Newells para el contraataque. Allí sale Pazucci. Le peró a Sen la pelota y se la lleva a Sen. Se va a Sen. Está fusa. Buena recuperación del número 11. Tiro de esquina favorable a Newells. Todo Newells se adelanta. Allí llegan envíos en el despeje, Pazucci. Buen remate. Golazo de Newells. Newells al Boy, Martino. Martino golazo de Newells al Boy. Torres. Cómo le pega de media distancia. De qué manera. Ante el despeje de la defensa le pega como viene. Imparable. Golazo de Newells. Uno. Boca cero Martino. La busca Torres. Gana el flaco Taylor que esta vez cometió infracción. Seguro zaguero de Newells. Torres. En el despeje, Pautazo. Krasowski, Graciani. Graciani. Graciani se iba bien. Foul al borde del área. Foul al remate. A la mano de Copponi. El rebote y jugada peligrosa por último. Pazucci. Le pegó la pelota a Scoponi que despeja. Y luego jugada peligrosa cuando entraba Torres. De Sotti. Higuaín. Que se está adelantando. Bueno, atención. Se la llevó Melgar, Melgar. Buena mague. Melgar el centro. Graziani. ¿Qué le pasó a Graciani? Palo. Y se salva otra vez. Y hubo Graciani. Palo. Dos veces. El cabezazo en el travesaño. El remate de Graciani en el poste. Dos consecutivas. Se salvó milagrosamente del empate. Newells All Boys. Qué jugada increíble. Los maderos le dijeron no. Corre Abramovich y De Sotti. De Sotti. Va a quedar frente a Gatti. Tropieza ahora. Había tocado a Abramovich a De Sotti fuera del área. Parecía que se iba. Y cobró la infracción el árbitro. Claro, hubiera sido ley de ventajas si De Sotti no Trastablilla. Donde se preparan dos cambios es a Newells. No uno, sino dos. Uno debe ser Bianco. El tiro libre para Newells con riesgo, además, para el arco que defiende Gatti. Se prepara Martino. También está Billiones cerca. Martino tomó. Gol de Newells. Martino. Gol de Newells. Cómo la colocó Martino. Ni se movió Gatti. De tiro libre el segundo para Newells. Y esto está liquidado. Newells All Boys 2. Boca Junior 0. Martino. Los dos goles. Se la lleva Graciani. Quite. Martino. Rossi. A media vuelta Ciraolo. Martino. Se lo llevó por delante con el cuerpo. Pazucci le pide disculpas a Martino, pero la infracción existió. Aceptó Martino. Martino cuando el árbitro, señor Romero, anuncia finalización de esta primera final de la liguilla para la Libertadores. Newells All Boys de Rosario en forma contundente. Importante victoria en la bombonera sobre Boca Juniors. Señores, las palabras...